La tercera temporada de la Liga Elite de Básquetbol llegó a su fin en el puerto. La directiva del deporte ráfaga porteño premió a equipos campeones y jugadores más destacados. En la categoría Primera Fuerza, el equipo Club 80 se proclamó bicampeón. En la rama femenil, las jugadoras del equipo Paso Sosa también se erigieron bicampeonas del certamen. Y en la categoría Segunda Fuerza, los monarcas fueron los chavos del equipo Laikans. En tres años de trabajo en la Liga Elite se han activado más de 700 jugadores de básquetbol entre jóvenes y adultos de diversos municipios como Veracruz, Poca del Río, Alvarado, Tierra Blanca, Orizaba, Córdoba, La Antigua y Jalapa. Giovanni Morón, RTV, Más Deportes.